El día que VidCon se cayó, yo me fui de compra y le dije en Twitter, recién comprando 63 Solana compré. Para Hall, usted ya fue de compras, Solana está regalada, Solana estaba en 133, aquí está, aquí lo puse, en 133 estaba Solana. Y yo compré 63 Solana, o sea, 8500 dólares, le zampeyó a Solana, de la salida que yo tuve de los 72 mil de Bitcoin hace 6 días. Sin miedo, estaba rojo Solana, yo alegre, yo miraba a sangre y yo estaba, baje más mamita, baje más. Yo estaba alegre, estaba yo, y yo miraba la tele que todo el mundo andaba paniqueado, y el Twitter también, todo el mundo estaba paniqueado. Y yo, él le dé, le baje, 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 bajó a 127 Solana, y yo la agarré en 133, le puse 8500 bolos. Ahí me va la riata, mamayito, yo aquí yo no tengo miedo, miedo no tengo. Ahora, algo que yo no aclaré en este Twitter, en este tweet, fue la temporalidad. O sea, bueno, digo hold, no digo es que yo voy a holdear. Este estoy en un gráfico diario. Estoy en un gráfico diario, posible semanal, pero estoy en un gráfico diario. No estoy en un gráfico mensual, que es el que es para holdear. Mira, entonces, ya le voy a enseñar cómo está Solana ahorita, porque ahorita Solana está cerca a cómo estaba. Entonces, no tenga miedo. Yo le digo que yo parecía latina, así parecía yo, mira, andando en el mall. Las que tienen esposa, ¿qué hace su esposa cuando va al mall? Usted se vuelve loco, pero tiene que ir a Sephora, tiene que ir a Dillard, tiene que ir a Lacey Pene, y solo compra una cosa, pero tenés que ir a todas esas tiendas, y usted es desesperado porque usted solo mira la tienda de Apple y ya se quiere ir. Dígame si sí o no es cierto. Su esposa anda comprando y así andaba yo. Yo parecía latina en todas las tiendas, buscando qué comprar. Y vi Solana y yo dije, ay mamadita, yo aquí te agarro Solana. Aquí no te me escapas. Ahí te agarro, ¿para dónde vas? Le decía yo a Solana, vení hombre, ¿para dónde vas? Y ahí le puse 8500 bolas, sin miedo mamá, sin miedo. Ahí está la prueba, ahí está la compra, ahí está la compra, ahí la hice. Para que se den cuenta, ahí está la compra. Ustedes pueden ver, 63 Solanas, la compré a 133. Y aquí está, aquí está el recibo, este es el recibo. Aquí estaba en proceso, obviamente, pero ahí está. La compré en 133. Porque la pregunta es, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vaya, aquí hay dos tipos de salvadoreños ahorita. Los que compran el agua en el selecto a 10 bolas y los que compran el agua alpina a 250. ¿Qué tipo de salvadoreños es usted? El de, el que va al selecto a comprar el paquete que vale 10 dólares o la alpina de 250 dólares que refil vale 250 dólares. O sea, aquí hay dos tipos de salvadoreños. Que. Compraron ahí arriba en 70 mil y están perdiendo y no saben qué hacer. Y no saben qué hacer. Y está el salvadoreño que no ha entrado todavía. ¿Hay una oportunidad para los nuevos? Sí. Hay una oportunidad para los nuevos ahorita. Aquí, usted, en este punto, puede entrar. Yo le he dicho a usted que, por lo general, Bitcoin rebota y sube. Ahora, este es un gráfico diario. O sea, que este es para aquellos... Si usted se salió conmigo, si usted se salió conmigo hace seis días que yo les dije, yo me acabo de salir. Y les enseñé el video del archivo wallet yo saliéndome. Saliéndome. Si quiere, se lo enseñe otra vez. Pero yo me salí, Javier. Vengo a hacer estudios. Son estudios serios. No a todas les pego. Pero me gusta estudiar bastante. Por eso es que yo le quiero enseñar a usted qué decía yo hace seis días. Abril 9. Chequeé lo que decía yo en ese entonces sobre... Hasta me reía yo. ¿Qué fue malo? ¿Qué decía yo en aquel entonces de la cripto? Saludos allá. Ey, Omar, ¿cómo va el Bitcoin? Pérez, hombre. Es que... Es que... Relájense, hombre. Relájense. Vamos a hablar del Bitcoin Halby. Vamos a ver qué está haciendo. Estaba en 70 mil Bitcoin. Disculpa que no se mira bien, pero todavía no he podido mejorar esto. En 70 mil estaba Bitcoin. En ese entonces. Sigamos. Bitcoin ahorita. Omar, me salgo y todo. Bueno, yo solo le quiero decir a usted. Bueno, yo me salí en los 72. Hace como una hora y media me salí yo. Porque acabo de confirmar aquí pues de que hay una bajada. Y pues yo se la voy a explicar a usted aquí más o menos. Bueno, en ese en vivo yo les decía a ustedes que yo me estaba saliendo de Bitcoin. Me salí en 72 mil. Me salí en 72 mil. Y yo les dije en ese entonces que Bitcoin iba a bajar. Mire, ve. Ay, Omar, es que cayó un misil allá. Es que Israel con Irán y que no... No sé. La gasolina, que no sé qué. Que va a subir de precio. Y que eso fue que se... Que Bitcoin bajara. Y yo me quedo como... Está bien. Sé de que eso influye. Pero, ¿cómo es posible de que yo sabía que Bitcoin iba a bajar hace... Hace seis días. Ahí está, en abril. En abril 9. Cuando no habían tirado ninguna bomba. Esa fecha no habían tirado ninguna bomba. ¿La bomba cuándo fue? Fue en abril 12, ¿verdad? O sea, yo no sabía de ninguna bomba. Nadie, nadie sabía. Yo creo que nadie sabía de ninguna bomba. Voy a enseñar cómo esa vez yo dije que Bitcoin iba a bajar. Que ya se va a tornar a un verde oscuro. Escuche. Lo cual significa una bajada. De aquí a una semana y media. O sea, estamos hablando de casi ahorita. Ya pasaron seis días. Bueno. Lo que nos está indicando esto es de que... Podemos tener otra posible bajada. Igual a la que tuvimos acá. Va. ¿Qué le decía yo? Vamos a tener otra bajada. Mira, hasta hacer los dibujos. Mira que yo soy tan bueno que hasta se las dibujo, mira. Mira, hasta se las dibujo yo a ustedes. Para ser bueno. Porque de ahí me dicen que busqué el dictador y que la velita roja y que no sé cuándo. Mira, yo hasta dibujo le hago. Yo les decía en ese entonces, mire. Esto va a bajar. Quiere ver cómo estamos ahorita. Mira, aquí estamos en 70 mil 500. Y mire cómo estamos ahorita. Ahí está, ¿eh? Aquí estábamos, ¿ves? Aquí estábamos. Les lo voy a poner otra vez, vaya. Aquí estábamos, mira. Ven aquí. Que se estaba formando una velita roja. Esta velita roja, antes que bajara Bitcoin. Esta es, mira. Se la voy a poner grande, pues. Voy a poner así. Se la voy a dibujar, pues. Esta es, esta. Esta. ¿Y qué les decía yo? Y para ese entonces no habían tirado ninguna bomba. Y yo les dije, yo me salgo porque yo sé que iba a bajar. Y ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí está la prueba. Vaya, ese es Bitcoin. Bitcoin. Ay, qué linda está Solana ahorita. Ay, mira Solana, hombre. Mira Solana. Ciento treinta y nueve mil. Yo le entré. Aquí está. En ciento treinta y tres. Como le mencioné ahorita, ocho mil bolas en ciento treinta y tres. Compré sesenta y tres Solanas. Este. Y mira cómo está ahorita. Bueno, todavía no he perdido porque no ha llegado a ciento treinta y tres. Bueno, como ustedes pudieron observar, Solana tocó los ciento treinta y tres dólares, que fue lo que yo había puesto y ahora bajó, bajó. Entonces lo que voy a hacer ahorita para que se den cuenta de que a mí me encanta este mercado cuando baja es que como estoy por debajo, no lo voy a sacar, sino que voy a acumular más. O sea que le voy a meter más, ya que estuve en ciento treinta y tres y ahora estando en ciento veintisiete. Estaba ahorita que lo vi aquí donde le voy a meter más para acumular. Y pues yo tenía un dinerito aquí guardado en USDT. Tengo este mil mil ciento veinticuatro. Así que yo le voy a meter a Solana mamá y está ahí aquí. ¿Quién dijo miedo? Bueno, entonces aquí estamos en Solana. Le vamos a dar. Comprar. Le vamos a dar el cien por ciento ahorita que son equivalentes a ocho Solanas y pues que son este mil ciento veinticuatro. Ok. Ok. Ahí le doy compré y ya compré la orden. Entonces aquí como pudieron observar, pude comprar más en ciento veintiocho y ahorita va haciendo una subida. Así de que yo les enseño aquí para que se den cuenta que entre más sangre y entre más bajo vaya, yo le meto más. Yo aquí con miedo no mamayito. Estoy ahí todavía. Si el que quiera agarrar Solana lo puede, aunque en el gráfico diario Solana pues ya bajó bastante su. A bajista. Ahora le voy a enseñar a usted el gráfico de Solana es perfecto para que usted mire un par de cosas. Omar, como yo sé de que en el gráfico diario Solana puede hacer una subida? Porque usted lo que anda buscando es entrar gráfico diario. Recuerde gráfico diario. Usted lo que anda buscando es entrar para irse en la subida. Ya ok. Para todos esos que quieren hacer eso. Cuando nosotros vemos que el monitor está formándose. Acá normalmente se viene un rojo oscuro que ustedes saben que el rojo oscuro lo que indica es una subida. Ahora vamos a decir Omar, le voy a meter ahorita porque ya se va a formar el rojo oscuro. No, mire, tranquilo, tranquilo. Usted opere sin sentimientos. Todavía no nos ha confirmado una sombra roja para nosotros meterle. El ADX, que es esta línea que usted está viendo acá, el ADX lo que está mostrándonos es de que hay fuerza. No nos dice que si hay fuerza para arriba y para abajo. Lo que nos dice de que hay fuerza, o sea, es un empuje. La fuerza ahorita, o sea, la indicación de la bajada de Solana nos la está dando este monitor rojo. Ahora, para yo saber que Solana va a subir, el ADX tiene que hacer esto. Subir y venirse acá, así. Cuando el ADX haga esto y el monitor nos confirme un rojo oscuro, ahí es para arriba. Ahí es para arriba. Ahorita es para abajo. ¿Por qué ahorita es para abajo? Solana, así como usted lo está viendo ahorita. Porque la fuerza, o sea, el ADX viene con fuerza y el monitor todavía no ha dado confirmación. O sea, todavía está en rojo claro, lo cual sigue siendo bajo, parcia para abajo. El ADX tiene que girarse y hacer una fuerza hacia abajo para entonces este monitor se vuelva un rojo oscuro y ahí para arriba. Ese es un gráfico diario. Recuerden que estamos en un gráfico diario todo lo que le estoy yo explicando ahorita.